Me llamó la atención, a mí no lo veo claro, sinceramente. No veo el contacto. A mí lo que me daba duda era el lugar al inicio. Porque obviamente él pifia, ¿no? Pero no sé si le llega a dar a cruzar o hay una... ¿Sabes dónde le da cuando baja? ...avivada de terraza que aparece cuando baja. Cuando baja. Ahí se ve bien. Cuando baja, ahí le da. Sí, le da. Sí, sí, le da. Cuando viene bajando, ahí le da. Pero además, completamente inocente, ¿no? Claro. Está a un costado. Lo tenés que llevar. Y fíjate que parecía que la pelota se le iba todavía, ¿no? Parecía, ¿no? Y ese penal llega casi inmediatamente después del 2 a 0 cuando todo había sido de Bolívar. Ahora, este qué penal más tonto, ¿no? Sí, ese es el título. Penal tonto. Penal tonto. Si el otro es tonto, este es mucho más. Aparte porque ese estilo de jalón, ¿qué va a generar? Si es como que un pellizco. O sea, no, no. Ni siquiera le va a interferir en la posición de Riquelme o lo va a incomodar. No tiene sentido. Ahora, conversábamos nosotros. Podría haber cobrado penal y no la amarilla, ¿no? Yo creo que debió haber hecho eso. Yo creo que ese fue el gran fallo también de Prado. Y creo que por ahí pasa la queja mayor de Bolívar. Más que por el penal, que al final significó solo el descuento y no el empate. Realmente. Ese momento fue el quiebre del partido. De un partido que Bolívar lo sacaba adelante con calma. Ni con zanco llegaba a Riquelme. No hay paqués. Innecesario el penal. No hay paqués. Totalmente innecesario. O sea, la pelota ya había pasado a la posición de Riquelme. Ya había superado la línea de ellos. Y precisamente por eso, Pablo, de que la pelota ni siquiera iba directamente a Riquelme. Yo considero que la amarilla, la doble sanción, no me parece correcta. El penal, penalito, pero penal al final. Lo agarró hoy. Pero es penal. No se puede agarrar. Si lo miraba Prado, lo iban a mirar en el bar y era penal igual. El tema es que para mí la segunda amarilla no está bien sacada. Para mí tampoco. Y eso fue, repito, el punto de quiebre total del partido. Y hay una dualidad. Perdón, Ricardo, para acabar la idea. Orbeez descontó, es cierto. Bolívar pudo haber retomado el trámite del partido y sacarlo adelante. Pero una vez que se quedaron con 10, se acabó el partido para Bolívar y fue a aguantar. Sí, sí, sí. Y aguantar y perder más puro. Cambió todo. Hay una parte que hace más notoria quizás el tema este de la doble amarilla. Es que en Omba, al final del partido, le hace una falta que cobra el árbitro penal. Pero luego con el bar revisan que fue afuera. Sí, a Herbías. La cobran afuera, pero no le sacan amarilla en Omba. Sí. Para mí esa era más amarilla que la de Ventaderri. No sé si está la imagen, pero es el segundo grave error del árbitro. Esa jugada era para Amarilla. Falta sobre Herbías, ¿no? Mucho Amarilla. Contra Herbías, perdón, contra él. En otra de las distracciones de Nomba, que pierden la salida. Ahí está, ahí está la jugada. Ahí está. No era penal. No era penal porque lo toca afuera. Era falta, pero Amarilla expulsión. El árbitro entiende al principio que era penal, pero la falta es fuera. Cae dentro, pero es fuera. Y la Amarilla, aquí está el error de... Claro, porque lo agarra del brazo. Lo agarra y le da abajo. Y le da abajo también. Mira, ahí le da abajo. ¡Pam! La da abajo, exacto. Y no le sacó, entonces... Amarilla. Y esta es más amarilla, decía Ricardo, en relación a la de Ventaderri, porque ya enfilaba hacia el área con riesgo Herbías, ¿no? Y tenía compañeros para asistir y demás. Yo creo que el árbitro se distrae por cobrar penal y se olvida de la Amarilla. Sí. Claro, puede ser. Y ahí el VAR no puede hacer nada, ¿no es cierto? El VAR no puede hacer nada. Nada. Él se distrae, fíjate, va, que cobra. Era Amarilla. Claro, no, era Amarilla. Pero fíjate que él se distrae, va, cobra directamente el penal y después va hasta que fue al VAR y revisó, se olvidó de sacar la tarjeta Amarilla. O él creía que no era para jugar a Amarilla, pero está clarito que esta... Que sí era para Amarilla. Claro. Y además, sobre todo, si uno la compara con la otra Amarilla, esta es mucho más sancionario. Creo que ahí están los dos errores del árbitro ayer. La Amarilla a Ventaderri, la segunda, y no sacar la segunda aquí a... A Enumbá. A Enumbá. El tema es que se equivocó para un lado, ¿no? Ese es el tema. Claro, porque los dos errores que marcamos... Los dos errores perjudican a Bolívar. Perjudican a Bolívar. EGLE SPORTS.